Mel, I feel like a woman. Me queda gusto y lo disfruté un montón. Yo creo que ayer Flavio despegó. Me hiciste súper feliz, pero no nos confiemos. Cantas un mega clásico de la historia. Es una buena oportunidad para afianzar el despegue. La palabra para mí de esta canción es entrega. Tú al final lo que estás diciendo es un poco esta cosa de no te quiero perder, ¿no? Entonces tiene que haber como más entrega, ¿sabes? Es como más sensación de si te pierdo se me va la vida. Pensaba escuchar algo mucho mejor que esto. Me sabría muy mal que desaprovecharas el momento en el que estás. Me falta verte más entregado con lo que estás cantando. Falta contundencia. Está todo como languidillo. La cuestión es que te flipes, o sea, que te despeines, que te... ¡Oh! Es que lo vivas todo con una intensidad brutal, ¿sabes? Es como... Es que no os podéis ni imaginar la cantidad de amor que hay aquí dentro. Igual. Y yo otra vez al centro. ¡Bah! Súper, súper intenso. Ahora ya es como que te tiemblan las manos y todo. ¡Guau! ¡Hay tanto amor que dar! O la haces creyéndotela a full o si te quedas a medias tintas, pues como no se lo cree nadie. Apostar, apostar, apostar. Si apuestas, ganas. ¡Gracias! ¡Felizera!